Hola a todos y bienvenidos a CHAF 2001 y en este nuevo episodio, porque en el episodio pasado hicimos un video, bueno un video, si un video, de este de que hicimos una partida en los Juegos de Hombre, pero bueno, en este momento les mostraré, yo no se si se verá, pues yo no se, será que hay un error. Bueno, no es lo mejor, primero les enseñaré como extraer con Root Browser, esto va a ser como un tutorial, se ven, vamos a ver como arrastrar mapas o algo, primero encontrarán, primero descargarán los mapas y todo esto, así que se meten acá, miren que está bien, entonces le dan acá, en el mapa que quieran, le dan en copiar, pero como, si no lo necesito ya los copié, le dan acá en games, como un punto, mojan, algo así, Minecraft Wars, y le dan, donde va a decir paste, o sea, pegar, y acá, y después que se metan al Minecraft, va a aparecer allá, ahí, o sea que, este truco si funciona, los que tengan Root Browser, 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 me servirá mucho, así que, este video solo era para eso, espero que les haya gustado, suscríbanse, en su video todos los días, y bye bye.